Noticia Flash de Estados Unidos de América. Texas da un paso adelante en su proyecto de reducción de impuestos sobre bienes inmuebles. El Senado y la Cámara Estatal alcanzaron un acuerdo de 18 mil millones para aliviar la carga impositiva sobre las viviendas. Los legisladores de Texas alcanzaron un acuerdo para llevar a cabo el mayor recorte de impuestos sobre la vivienda de la historia de Texas. Después de varios meses de negociaciones acerca de la manera en la que proceder, el Senado y la Cámara de Representantes de Texas llegaron a un acuerdo este lunes. Se trata de las SB2 y SB3, iniciativas del senador republicano Paul Battencourt. El proyecto tiene el respaldo del gobernador Greg Abbott, que llevó este proyecto como promesa durante su campaña electoral. Se espera que una vez la propuesta está formalizada al completo, pase al despacho del gobernador y éste la firme. El plan alcanzado por los legisladores implica un paquete presupuestario extraordinario de 18 mil millones y procedente del superávit de la administración estatal. De ese dinero, más de 5 mil millones serán destinados a aliviar la carga impositiva de los 5,7 millones de propietarios de viviendas en el estado de Texas. Las medidas también beneficiarán a las pequeñas empresas propietarias de bienes inmuebles y a las distritos escolares. Las propiedades que no sean para uso privado non-homestead property valoradas en 5 millones de dólares o menos, incluidas las propiedades residenciales, como los apartamentos de alquiler turístico y comerciales, obtendrán un disyuntor del 20% sobre los valores de tasación a lo largo de tres años. En función del perfil del contribuyente propietario, las medidas también contemplan exenciones tributarias a la vivienda que van desde los 40 mil hasta los 100 mil. Aquellos contribuyentes de mayor edad o propietarios con alguna discapacidad podrían acceder a bonificaciones extra. De acuerdo con el senador republicano Paul Battencourt, se estima que el paquete de ayudas tributarias reduzca en un 41,5% los impuestos de los propietarios. Una media de 1,373 anuales. Prometí durante mi campaña que el estado devolvería a los propietarios contribuyentes al menos la mitad del mayor superávit presupuestario que hemos tenido nunca. El acuerdo de hoy entre la Cámara y el Senado es un paso hacia el cumplimiento de esa promesa, señaló el gobernador Abbott en un comunicado. Espero con interés que esta legislación llegue a mi escritorio, para que pueda firmar en ley el mayor recorte de impuestos a la propiedad en la historia de Texas. Estos proyectos se presentarán como una resolución conjunto de la Cámara y el Senado y se espera que se aprueben por las dos Cámaras a lo largo de esta semana. Es la primera parte de un proyecto de reducción de impuestos mucho más amplio. Y tú dime. ¿Qué opinas? Gracias. 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 Gracias.